El comandante de la Policía Boliviana ha asegurado que sólo ejecutaron una orden judicial al referirse a la aprehensión de un comandante militar en Cochabamba. La detención del general de la Fuerza Aérea, Alfredo Cuellar, en Cochabamba sólo obedece a que cumplieron una orden judicial según el comandante de la Policía Boliviana. La Policía Boliviana es un brazo ejecutor de las órdenes que emanan de los autoridades judiciales. Usted me ha preguntado cuál es mi visión y creo que la visión policial es el del cumplimiento de la norma. Una vez que se ha expedido este mandamiento, lo que corresponde es que la policía los ejecute. La autoridad aseguró que en los sucesos de 2019, no todos los efectivos policiales se amotinaron puntualizando que la sanción contra esos policías corresponde a las instancias disciplinarias de la institución Verde Olivo. La policía está conformada por 40.000 hombres y mujeres. Y no creo que se ha delegado ese número en estas expresiones. Indudablemente que lo que tenemos que rescatar es que el cuerpo uniformado, el cuerpo policial, inclusive el cuerpo militar, dependen del poder civil. No es una cuestión autónoma. Son circunstancias que todavía no están a mi alcance. Yo soy el comandante general y las funciones dentro del comando general están divididas en funciones distintas. El órgano, vamos a llamar de persecución o del órgano disciplinario, es un ente que no depende del comandante. Es un órgano autónomo.